Buenos días, hoy les voy a leer un poema del libro Misterio en la poesía del 2003. Se llama Los jerarcas y el pueblo. Las cabezas del Estado, los jerarcas de los credos, tienen que ser los que forman, los que sirven de modelos, que proporcionen ejemplos de obediencia al soberano, ya sea al pueblo en democracia o a Dios en un credo dado. Si el soberano es un hombre, pues es una monarquía, será quien lleve tal cargo un ejemplar que los guía. Y aquel que le corresponda dirigir y ser modelo, tendrá que dejar el cargo si no sirve para el pueblo, pues esto precisa el orden, pericia en cada eslabón, zapatero a tus zapatos y esquinero a tu rincón. Un país será modelo social y de educación cuando cada uno tenga acabada formación para el cargo o la tarea en que cumple su función con pericia, con esmero, responsable y con amor. Gracias por haberme escuchado, esto es todo por hoy.